Cambiamos de tema, hablamos del nuevo sistema de personal de casas particulares, el registro que comenzó a habilitarse a partir de hacer y que va a estar abierto hasta el 30 de junio. ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que saber? Se lo contamos en este informe. La ley 26.848 establece, entre otros puntos centrales, un plazo de inscripción en la AFIP, así como pautas claras en materia de salarios, horarios de descanso y aguinaldo. Ampliando el beneficio de licencias sin dejar de percibir asignaciones familiares previas. Las vacaciones son las mismas en cantidad de días. Si tienen una antigüedad menor de 5 años son 14 días, mayor de 5 años son 21 hasta cumplir los 10 años, después serán 21, 28 y 35, a medida que van sumando quinquenios. Igual que cualquier trabajador. El aguinaldo es la mitad del sueldo que gana, el mejor sueldo que gana la trabajadora en el primer semestre y la mitad del mejor sueldo para el segundo trimestre. Si tienen una enfermedad está cubierta, si tienen un accidente de trabajo también va a estar cubierta. Si la llegan a despedir va a ser un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Estos son, digamos, los mismos derechos que tienen los trabajadores. O sea que hay igualdad. Para el empleador es una tranquilidad tenerla registrada porque el costo no es alto. Ahora que aumentó son 135 pesos. Son 100 pesos por las prestaciones de obra social y 35 pesos por la jubilación. O sea que no es realmente un cargo para que uno corra el riesgo de multas, de apercibimientos, sanciones. Ya comienza la inscripción en la AFIP. O sea, va a ser un trámite rápido. Esto por internet se puede hacer. Hay un artículo en la ley que habla de la simplificación registral. Teniendo en cuenta la actividad, que muchas empleadoras a su vez son trabajadoras. Se les facilita toda la cuestión. Es bueno estar cumpliendo con la ley no solamente por una responsabilidad social sino por las consecuencias personales.